Noticia Michoacán, pioneros en la información. Yo les digo ahora y agradezco pues que hayan confiado en mí para encabezar este proyecto, pero también creo que pues mi trabajo ahí está, mi mejor carta de presentación ha sido lo que he hecho, cómo me he desempeñado y bueno pues decirte que también no he sido de las personas pues que me han beneficiado las cúpulas, al contrario, mi trabajo de base desde con la gente de las colonias de mi municipio son las que me han impulsado a los lugares donde he llegado, el trabajo cercano con la gente, el poder pues ser sensible y abanderar las causas que en los momentos y en las circunstancias pues la gente requiere, eso es lo que me ha dado una fortaleza. Adriana Campos pues es una mujer normal, simple y sencillamente con ganas de salir adelante, de poder aportar lo que yo pueda, mi granito de arena en el lugar donde esté para que las cosas estén mejor. NM Noticias, pioneros en la información.